ELOMINATI Maldito mortal, ¿no me tienes terror? Si no hubieses roto la taza favorita de mamá, te hubiese tenido un poquito de terror Pero ahora que va a tener terror vas a ser vos, a tu derecha ¿Qué hay a la derecha? Te voy a dar tres segundos y ya pasaron dos para que me expliques por qué rompiste mi taza favorita Yo soy la llorona y no tengo que darle explicaciones a nadie A mi no me importa que vos seas la llorona, la feliz o la depresiva, ¿me entendés? Lo único que sé es que vas a quemar los focos y vos no pagás luz en esta casa, ¿entendés? Otra cosa más lloroncita, ¿esas no son las cortinas que yo la vi ayer? ¿Quién diría que un fantasma iba a agarrar mi casa? Me faltó bien, mirá, peracita